¿Qué tal, estimados docentes? Les voy a compartir este archivo de control de documentos de estudiantes. Esto lo pueden utilizar más los profesores de tercer año que están próximos a la graduación de sus estudiantes y en la cual necesitan los certificados de promoción. Aquí van a ubicar el escudo de la educativa, el nombre, la dirección y el teléfono. Esto es el periodo lectivo dos mil veintiuno, dos veintidós. Docente, tutor, grado, curso, paralelo y la jornada. En este control de documentos se van a colocar los estudiantes, dos nombres y dos apellidos. Aquí hay para un total de treinta y tres estudiantes. Ustedes le pueden aumentar otras filas y se va a ir controlando mediante un visto en la cédula de entidad del estudiante o la partida de nacimiento, la planilla de servicios básicos para la dirección, un croquis, cédula de entidad del representante legal y fichas de datos personales o ficha de la matrícula, compromisos. Aquí se va a controlar promoción de inicial, promoción de primero, promoción de segundo, promoción de tercero, promoción de cuarto, promoción de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, primero, segundo y tercer año de BGU. Es importante que se realice el control a través de una carpeta y separando por estudiantes para luego estos documentos ser llevados al distrito educativo y se pueda realizar el control de estos documentos para posterior graduación. Esta documentación les dejo en el link de la descripción de este video.